Ahí está streameando, vieja. Vamos a poner aquí ahora su temita. Digo, te quedan todos igual del ring, ¿cierto? No, venden con Walls que no es bueno, tío. No, son Grit. Ah, no sé. ¿Seguro? Yo vine con 2. Vine con 3. ¿Y este condon? Ah, esos son machos de chipete. ¿Está el Rodrigo ya ahí? Sí, está acá. No, no llegué. No, no llegué. ¿No llegan a correr ya nomás? No, todavía no. Estaba si te la pite. Ahora van a correr. Deja que corra en primero, Walls. Ok. No, salían corriendo, salían corriendo. ¿Fueron de 3, no? Sí. Plagixit de 3 nomás. No es fuerte. ¿Para decir G3? No, dame pete. Cari pete. Profesor G pete. Sé que me dijo, al hablar del Jerry, del otro bloguito, me dijo, me voy a tener que pagar 10 caca por cada junteo del otro tema. Vamos. Dijo, no, pero ellos son machos, G pete. Pueden hacer favor para José. Bueno. Pero dijiste que esperáramos, se habían corrido recién. No, se habían que esperar que ellos fueran primero, ¿no? Está ligado, se habían la corrida ya, ¿no? No, que nada se puede, hombre. A ver, espera, espera un rito. Espérate, espera un rito. Ah, qué Julio. No, de aquí, over aquí. Digo. Tres que dices. Chau. Chau. Yo te voy a saludar a la Jenny? No lo vienes niña. Te voy a preguntar... Como amaneció mi niña, en Portugués. Como amaneció mi niña Como miña garota Como miña garota Como miña garota Como miña garota Uff Master of Portuguese ¿Vocé querer la piroca Más grande del mundo? ¿Va a tomarnos Q? ¿Ahí le vas a decir a la Janet? Anda la chucha Da vuelta ahí nomás Presta los cachetis Los cachetillos Uy, te voy a estar toda grabada Ojalá nunca pide mi canal Ahora sí ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tú por lo que no Te voy a loquito con la que anda Ah, me voy a hacer una va mala Así que Juan es la que no la venga ¿Quién es? ¿Quién es algo malo? ¿O de los trenes? ¿Cómo que hay que ver? ¿Cuándo ha dicho algo malo usted? No sé, nunca Es una persona Una persona muy reproducta Muy reproducta Uy, este güey se me va a morir Ah, pero vieja, güey Esta va a trobar menos de lo que canta Oye, este vaso más fuerte es que de prisión Maestro, GP te le dicen a este culado Va a quedar ahí Yo digo que pegan más por los expansivos No, 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 no rodearte, güey Sí, tengo fe, rodeate no más rodeo No, este güey Tú vas de rato con cuatro, güey Casi se fue el pot este culado Pero Gonzalo está oxidado ¿Y cuándo estábamos fire en el culado? Amigo, ¿cuánto nos demoramos? ¿Qué equivocés? ¿Cuándo llegamos? No, si No, 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 no Dilo tú y yo lo van a celebrar Maestro GP te Poco putero Poco putero Si me saco lo damos para que un maestro guaste Esa es el profe ¡Qué buena jugosa! ¿Pero es lo que viene aquí, vieja? ¿El amigo todo, vieja? No, es el güey ¡NOSA! Hay que hacer lo de reculeado en los videos ¡NOSA! ¡Bomba, bomba, bomba! ¡NOSA! ¿Se te desagüe, por favor, mi pájaro? Pero era el de carne Ah, culiado, ni te toca Ni la voy a descargar muy rápido Tuve tres, tuve culiado ¿Ah? Ah, tuve unos tres ¿En serio? ¿Y casi te murió arriba? No lo he activado hoy Entonces, vaya, rodea ese, perocito Esto se puso bueno, ¿ah? ¿Tú eres querida de esa mierda? Yo me muero Tú te ríes Y esto yo no quiero pasar más Tranquilo, si no te vaya a morir, güey Hasta que saque el temazo ahí El temazo de todos Dale, Rodrigo, dale Dosito, rodése, güey Oye, hay una posibilidad De que se me apague el PC Así, por si me quedo Por si me quedo Abajo, abajo, Rodrigo Un chipete Recuerde, como decíamos antes No te quedas, güey, está excitándote, vieja ¿Era para abajo primero o no? Sí, como ya, ya fue Deja que se mueva, ¿no? Al libre, al libre de bajarle la web Oh, sí, güey, todo Pero este verga Esta verga Sí que verga ¿Qué güey? Si ya irí 250, por culiao, güey 239, eh Y el hocico te quedó Y la verga Ay, mismo también En el hoyo, brinda La tení Guardá De guía, vieja Dale, empieza a avanzar, empieza a avanzar A este güey, güey ¿Para que las ranchas rindan, por güey? No me interesa que te rindan esas güeyes Si no te rindan en ningún lado, güey Está ya oxidado, vieja Las güeyes se dan vueltas cada rato, güey Está abugado, güey, está abugado Está abugado Profesor Dibu Ya voy a casar hasta desbloquear No, empecí con Wafa Hasta que se ocupe la rancha mierda Vamos para allá Hasta que acá estés provisionando Así le pagan, chicos Death Cloud Antes era lo máximo Y ahora No Más abajo, más abajo, más abajo Uno más abajo Creo que no me llegan las explosiones, pues, vieja Tengo muteado al Gonzalo, vieja Le da correcciones, güey Y puteo, putería Se dio vuelta, mira, se dio vuelta Beleza, a ver si se han vuelto los dos Mira, lindo Maldito ingeniero ¿Qué fucking problem tiene with me? Inglés culiao malo, güey Inglés culiao que no dije ¿Cuánto? ¿20 años? ¿En el segundo? Inglés culiao de campo ¿20 años de pura falacia? ¿No se ha vuelto? ¿No se ha vuelto? Pina Records Rakimi Kanwai Vamos a poner la Poción de Mele 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 la muro así pero brutalmente no, no, hasta me pego tanto vuelve para acá, Pokémon y si te mueves uno para la derecha, yo no, ya os hago uno para la izquierda y con esa fac de coincidencia no lo creo ojalá no se vuelve nunca más, weón que bueno recuerda esta güera, ah, Rodrigo no se que tan buenos días tan mejores para mi me la he echado me la he echado me la he echado me la he echado ah, que no se lo tengo de ti oye, pero estoy emborrachado y estoy en la pared que buen recuerdo es casi tan bueno como la diagonal que hice enrochambul y mataron Romero es casi el mismo nivel es casi el buen pero me la he echado oye, pero que te vas no, yo me la he echado no, yo no no, yo te he echado no, yo no 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 que la de este tipo que hiciste? no, yo no que no se repita eso 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 bueno, y pum ya, para cooperar también bueno, a la vez hagamos esta vuelta y sacamos plata por nada más haciamos lo mismo y ahora que pasó? falta el sacrificio parece hay que pagar el precio rodrigo no, yo no he ocupado ni la mitad de las potas por que ahora patamos más rápido? tírate a la piscina vieja había que no, 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 no una diagonal más una diagonal más a la piscina para el poto parado para que no lleguen las bombas si, si, pero más allá se lo hubiera llamado ¿ustedes compréis o no? no pegado no se hay juego tampoco ¿Pray de que teniste? ¿tienes play de defensa? si, pues si tiene play no le están pegando nada ¿debería estar rodeándose? ah, yo pensé que estaba más grande un trajo en el uso ¿crees que se andaba sin play de malo? no, weón había cuatro weas y el consuelo me dejó confiar al toque dije, no, a la verna voy a tirar el play no, no me rompieron el corazón esto fue una mentira el traje circula está muy lejos vieja, weón no lo más el de Devocés ah, acá Devocés alguien más para hacer warzone están llamando la galera ahí brocoitado, weón ay, que mal ay, la weón si no fue una fue la otra wea que llegue a hacer la weón déjate, Lucha, déjate no llegue a la weón más lejos ahí te llega explosión ahí, weón no se compara así la experiencia ah, po vivíamos 1.4 en su momento empezamos a devolver weón estoy marcando tengo mi espibus estoy marcando 3 kk y en la abrición llevo a marcar 4.6 es obvio ¿verdad quieres que te responda eso? es obvio bueno, no yo no quiero respuesta yo lo dije no hay comparación fue una opinión mía lo mismo que en Rochamo pero bueno falta de... pero bueno falta de... pero bueno falta de... entonces los juleados van a... vamos a tener que ir después de esta vuelta bueno ¿qué? ¿este sin potas ya? no, no no, de la junta ah, tiene que salir sí, bueno dale dale ah, bueno mmm ya pues ya ven a franquito rush mode no, echaría bueno no, bro franquito ya ven a por el tiempo ya ven a por el tiempo ya ven a por la polona ya ven a por la polona no, se supone que ya jugué a parquetbol no, si viene de la mañana porque ya jugué a parquetbol voy a por juego pero tendrían que esperarme a que... puta va a ver el computador me vaya para abajo ya va pero donde vay ¿pero qué? ¿no entes que debe ser? no, es que mi mamá dijo que fuera a ver a los maestros wey ahh vas a bajar los juleados no hay nada ¿pero qué? ¿que no hay así? ¿visualmente? ¿no? ¿o que tiene ahí con ellos? no, tengo que estar abajo que eso se escucha no hay nada puta cabrón no hay almuerzo hoy día, bro encárgate algo, hermano ¿estás ahí solo? no, no si no, pero es que el sábado no hay púrate 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 voy a mi vida bajar muy lentamente, bro maRL véjlas ya, véjlas ya pesado pup minimize salud ah púrate púsenlo púrate 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 yo tengo a casa, ¿es de ayer? alla ahhh tengo comida de allí ahhh Fija Estoy a 10 de la gloria vieja, eso no me lo puedo decir Estoy a 10 de la chocer ¿Fue Lucho o fue mi idea? Fue el demo, fue el demo Voy a decir que Lucho iba a tirar la hueva No, no, el Luchito tiene la devise Lo vi que la tiro de... Vimo lo weise, vimo lo malo ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Te acuerdas de esto? Aaaaaaah, entiendo Aaaaaaah, no, muchas veces te lo sa- No, esta grande Viene a decir, mira lo que tanques aquí No resisto estas emociones Me ha encantado verte reír Me ha encantado verte reír Amé todas tus locuras Fui fiel a tus alturas Y hoy vienes sin menos Ahí te vengo, ¿qué? Que le tiré poc y ahí escucha que guapo Lo único que molesto Sabes que tengo que estar alternando entre los Dismatik, weón Dismatikiii Y la otra cancerosa mierda Que le tiré poc y ahí Que le tiré poc y ahí No, la otra De la otra De la otra De la otra Que le tiré poc todo loco, ¿sabes por ahí entre medio? si, pero tengo poca manada no se si vas a hacer entre medio, me vas a comer todo y me vas a morir esta ligado WTF este tipo te de ahí comprar esos pescaditos que te curan toda la manada ah, te vas jugando eso es de high level eso bueno no vaya a cabo, si todavía no han hecho el evento es ahora en septiembre para utilizar si, vamos a hacer varios podría ser 5 creo por pj por pj estaria bueno eres mas larga que la puta que pescaditos no, las comiditas que te hacen, te enseña el digil ah son te de ahí unas comiditas que te suben 10 de chilling distan, que te curan toda la manada te dan magic 9 lo malo es que no son estallables todas las WTF no, no bueno, en serio te cazamos te cazamos re poco osea las sublits dan para más pero el problema es la vuelta por eso yo digo que tenemos que llegar hasta el fondo cazamos lo que está al otro lado y después no hacemos TPP no creo que hay que hacer eso para que las Juntos rindan si me quedan 400 potas todavía si cuando quedamos 550k de experiencia no vamos gaste 99k gaste 99k 99k mucho y tu gaste 140k 140 y cuánto gasteis en prisa? depende, cuánto gastamos ahora? no, ya he gastado 24 menadas pero sigo preguntando que fue lo que hice Luis está cerca de gastarlo pareció gasto 139, 137 yo gaste 210, 234 cuánto gastaste tu Manopro y Rodrigo? yo gaste 50k 37k yo no te molesta trae desventajas 1 2 4 8 9 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 3 A ver si no tengo más casas tampoco A ver si voy a comenzar a llamar así, ¿no? Muy bien No lo lleve la chau ¿Alguien para hacer Warzone? Como le trita el ano solo por ahí Como te trita el ano por ahí Ah, no se lo cuentan nunca volvió Si, si no tenemos Si, si no tenemos Vamos a tener que hacer tranquilo vieja Está muy claro dentro de nuevo la fu... Que direto, direto, direto Corre, corre Los bichos pasaron un fogo Pera, 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 pera Puedes dar un gof Puedes dar un gof aquí, ¿no? Yo tengo una fu... ¿Dónde está que no me mató? ¿Dónde está que no me mató? ¿Y qué tal? no dice no? eeeh no bro, ¿qué haces Warson? se la metieron? como le hicieron tan rápido no, pues el llamado lo hicieron a 1124 hace 10 minutos ya estaban adentro se la metieron tú tienes que hacer la 4 por ahí sale el que da la no me da y ¿cuál están haciendo? la 4 están haciendo la 4 no, no 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 entonces no no y Ya va este tiempo, ya tendré que hacer mucho tiempo Ya el Eden, ya lo habéis vendido, wea Descendido el Eden, unos 11kk O el Holycone, aguanta esta No, está vendiendo Unos 10kk Un 10kk Un 10kk para casar, wea Un kk Quieren decir que es el Arcana, wea No, vos lo... O sea, saca el... Se daría el Arcana y lo vendría Por favor ¿Cuánto da el Arcana? Unos 10kk Unos 10kk Unos lo están vendiendo El... Este lo compré, bueno Ya está, wea Que buena ML Uy, pero para esta cua tiene buena ML Queda 200 y algo, no? ¿Como? 200 y algo quedo, 200 pelado 200 pelado Coja ¿Estás listo a morirse y bajar? Te boté Te boté Te boté Te boté No, yo diría Por lo menos Por lo menos Pegar 281 O 281 Deberíamos estar casando igual Aunque no estés lucho, wea ¿De dónde? No sé, de donde sea Tal vez vas a hacer experiencia Si ya no creo que tengan estamina Así que... Yo tengo todavía ¿Estavía? Pues Este aún tiene la estamina infinita, wea Siempre tienes veas de ese tipo, wea Si me tiene venas Bueno, mientras tanto voy a vender Entonces tengo... Tengo el loot Puedo tener un poquito de grano Cuanta pobreza Cuanta pobreza Es que, ¿sabes qué? Tiene plata Y que pobre, bueno Esos clúster Buena esta wea, man Me dejó en la pata Ya tengo que apuntar platita, no? Bueno, cuando vende esta wea Del Spellbook of the Dark Vistas No, entonces no estaba suena 300k Aguado Yo se que no era cualco Hunted Blade Y no la ruptur Pero bestiajos No esta Rashid, vive? Osea, ya si No lo se, me lo apreta el ojito, mu Ay, se me acaba lo imbuy, necesito que me imbuyan Kiripo 3 Oh, güey Mi clase va a decirte leve Va a decir esa frase Yeah Baby Me gusta la canción, como si, es más, a ver, como si no esta huevada Que escucha la de Jessy Joy Jessy Joy Es que es tan homosexual para escuchar mucho de este tipo Así va a ver quien se viene a pasar a Fleto Ah, no le gusta, cabrón, si es re buena, loquito Eso ya pasa fue Nelson Mowry Nelson Mowry Que le parto en el ojete, güey ¿Este el video? Gente de cabezona Ay, culio Se vio como a 30 bajas ya viendo el video Se ha reventado, puñalado, güey Se encontró muerto, puñalado Se fue, fue encontrado, puñalado viendo el video en ese momento Desde la mañana y no ha llegado Queda en título de la noticia, eh No estás negando Ay, dime que te dijeron Más las flechas quicado, ahora me un hueso Ah, puta, puta Cuarta, puta Cuarta, cinco, rapazada ya, brota Ahora no hace cuarta, cinco, cabrón Ah, no sé, porque viene este nivel Si yo te conozco la bala, yo te lo hace rapidito Ah Cuando yo te hace la huella, lo hace rápido, güey Vamos a Warzone 5, cabrón ¿Te animo? Ay, no Después vamos a pasar adentro igual Podríamos aprovechar de terminar los bestiares ahí Seca una experiencia Mejor lo pensaría que si fue el respawn rápido Pero no Los bestiares es el respawn rápido, güey Uy, revisen, aguantan todos los suspicios Si no, bueno, no van a comprar todos de una voz Eh Creo ser rapero ahora viejas, creo ser rimas ¿Qué? ¿Rimal? Creo ser freestyle Quiero participar en las batallas de gallos viejas Yabo, entonces vas a empezar a putear con rimas Pues la otra vez estoy escuchando harto rato esa mierda y después estaba mirando una serie Y yo escuchaba hablar la hueá y casi como que le imaginaba rapeando hueá Dije que tuve que dejar de ver mierda hueá No me podía concentrar hueá Uy, tenedé Uy, los suspicios a 47k tan fudido hueá Ya claro, se suspende, no da, no hay mano ¿Cuánto? 47k los suspicios hueá ¿Qué están asaltando hueá? Y mira cuánto está más caro, no hay ni de acá, tengo que comprar los 10, hueá ¿Ah? No te van a ir a comprar los 10, hueá No te van a ir a comprar los 10, hueá ¿Ca es más caro? 2, 4, hay que comprar los de 60k 2, 4, 6, 8, madre No hay hasta los de 70k Mira que hay un tío que se llama Rodrigo 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 ¿Qué es el nombre? Rodrigo Espacio Go En tu piel 41% va a pegar ML Diciste tú, quien sea, lejos Esta vez Se él Se es el ojito No, viene a que se le haga con cariño Tan cerca y tan lejos vieja Ser tan fácil, te juro, no va a ser tan fácil Voy a casar bandido por mi otro No hay tiempo de verdad vieja Volverás como la primera vez Deja de que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Vuelve Volverás como la primera vez Deja de que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Vuelve 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 Porquito que ustedes te emmede De todas van a ver que yo soy un maldito espía, hueá Y si me llegan a echarle la guirca Claro, si vienen conmigo supongo ¿Si? Igual si Jajaja Los culiados travesarios, hueón Los buscó uno por uno, voy parando todos los días Sí, Viri ya no pagaría más, esta cagada de killbang, hueón Que paja Oye, ¿y rodrigo y cuándo vas a poder tener los makers vieja? Pero ya Rodriño, ¿me viste plata ya? ¿todavía no habéis nada? No, no, no Uff, ¿y te estás apurando? No, ni un adelanto, nada bien ¿Un adelanto? Sí, te doy niveles ocleo, estoy que me pongo a subir ya por favor Subí dos niveles y te dejé la otra hueá esquiliando porque me daba cáncer empezar a subirlo con el level 5 Ay, sí, qué cáncer, hueá Así que déjalo esquiliando ya de momento Si no nos vamos de juego, pues subimos maestros juntos Y te pago por el nivel subido Me dio cáncer subirlo con el sml5, hueón Lola, ¿siguis subiendo? ¿por qué dije? Este culián está re pobre, después le pregunto dónde saco plata No, si quiere que se lo haya así, pues sin plata Si quiere que haga imagen Ahí te va a tener un poco de balance La otra hueá tenía 10k, no más, pongo el de balance Y el ED tenía como un cacapo, hueón Y se sacó de ahí Pero no, no iba a ponerme un pucha Así que estaba lista la situación Está cazando a los van de cancha de madre, hueón Hay que sacar plata, vieja Para los... ¡Oh, esta! Hay gente acá No, esta bala la tengo clave Me voy a quiquear el culiado al pedazo de basura, hueón ¿Se quita ahí? Está el manza flecha A ver, la otra espera Ya conoce solita el camino conmigo A ver, estos hueones tienen como dos horas más para casar En dos horas más van a ser las unas A las unas vamos a ir a comer Oh Vamos a ver el responde nuevo, hueón No, se sube en el plato, culiado Y comen aquí arriba, no más El plato de carne El plato de carne Ah, esto lleva todo el carne, hueón El plato de güero Y con este agente caza yo, Rodrigo Esto es culpa de tu vida, no, gravón ¿Qué idea mía? Esto es culpa de tu carne Oye, voy a cazar todo el puto bien bandido, culiado Voy a forrarme Y me voy a Me voy a comprar el nome germen No, eso no le digo Va a llegar ese día Voy a salir al cine No, es que justo salí al cine No, es que No, es que salí No, no tuve tiempo, hueón A ti, amigo, hueón Si ya O crees que este guance me dice No, en la arte voy a hacer esto, esto, esto Es que son malas habladas Y todo lo que digo lo hago, hueón Llego tarde, pero lo hago Anda, lavarte la raja, vieja De tantas falaces, hueón Yo lo único que voy a decir, cabrón Espérate, espérate En la dual experiencia dijo Un, voy a pegar dos cincuenta No, no, la dual experiencia no, hueón Dije que no, porque tenía No, culiado, si tenía prueba, estaba volviendo el paro, hueón Si no lo hubiese jugado todos los días, hueón No, si, si, no, si Hueón, hueón, todavía está viva La guild del Daven con el Pipelizzi, hueón ¿Deintocable? Tiene como 30 kilos Es que tienen guilds, hueón No se hacen, no se hacen Tienen la guild de Jalajar, hueón ¿Vos crees que se va a... Si nadie te va a desarmar, ahora O sea, hueá, cuánto es de valer uno O 500 TC Pero ninguno subió más, hueón Si, te gasto, 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 hueón Si, te gasto El Daven ahí, nivel 85 Pre-A-Gone Es el que te dejaba hasta los reyes de los cuerpos Si Pe-Licious, Pre-A-Gone La última vez que se conectó fue hace dos días Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te llamó Yo voy a reír Uy, a tan intocable, 19 A tan intocable, 70 Yo quedo 78 Yo pensaba que había quedado casi 100 Buscate el... Roger Juanca Ve si estás frito, ¿víos? Tío, tiene bruja de lado, hueón Sí, está frito La última vez que se conectó fue el... Hace... Tres días Ah, no El... El 3 de julio El 3 de julio Hace un mes No sé En septiembre hablamos, vieja ¿Por qué? Ahí se vence la... Ahí se vence la reca Pero si lo hago, culiado Uf, no sé si voy a dormir tranquilo ¿Herry Kossan? No ¿Mais alguien? Última llamada Me salto el poke en la cara, casi me muero Yo no aprendo No te llamo a los viejos Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas No llamas Apiso Ventura Maluma Es que las buenas llaman a hacerla, hueá Y yo he hecho esto mismo, hueá Es comprar los suspicios, pues, para ganar Y lo que es más caro, hueón 50k Cada suspicio está cagado El mate, pues, hueón Oh El donko no tiene guild, hueón ¿No tiene qué? No tiene guild El donko Es que el donko y la secta Es que va a 2.89 ese hombre, tampoco hueco 300 ¿Está free? No ¿Dónde cartón? Ya lo voy a calzar a su cara de donko ¿Ah? Yo el loco más Yo el loco más Yo lo voy a calzar A ver, ¿qué nivel 3.1? ¿Cómo se llama? Dime su nombre, hueón ¿Se llama? No, se llama... ¿Me imagino a Black Chasper? ¿O le cambio el nombre? ¿Era Antrax? ¿Antrax One parece que lo tenía? ¿La han enganchado con Mayaneo Lumpo? Antrax One no, mentira Y todavía está... Mentira Antrax One no No, sale que hubo un MS para hacer... ¿Es que se llama mi profesión? Voy a 700k estudiando Y dale tiempo Mami al tiempo Que tú y yo Pues damos hechos para estar los dos Y dale tiempo Baby al tiempo Que tú y yo Que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Baby no Me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo de haciéndolo Haciéndotelo así Te lo de haciéndolo Bueno Más a flecha tan demon de Es sinónimo de perseverancia En el curia de casa Hay casa Y lo echan de uno para el otro Y hay que hacer experiencia viejo Hay que mantenerse haciendo experiencia El de ahí lo mandó a hablar con el Yerio Y el Yerio dijo que tiene que pagar La gente no Si tiene que pagar la gente no Si no paga No puede pasar Que están Fugados o no Fugados Y es que pasó tu cara Era la vez pasada Cuando yo hablé con el trauma Y pasaron que sí Si no llegaron nada Y dijeron No decidimos quedarnos acá Ahí fue cuando ahora quedaron Pero que onda Podían haberse cambiado Sin pagar el Yerio relajante La primera vez cuando yo hablé La primera vez cuando yo hablé Sí Pero ahora ya no Ya está Full dominado No tiene gracia De que no está Emprendiendo nada Aunque se pase En ella No cambia la balanza De las cosas No cambia la balanza Volvería a sucederme De nuevo Volvió a pasar En el que ahora estás Ú, ø, u, u, u $ Oый canvas ¿Cómo es ese? ¿Tú tienes alguna influ idea? Lo decifro Pero entvas en haces O από Los amores del pasado Me han dejado La gráfica Y lo que resipo Contigo Le temo el que tu clip Piedro me ha dado A un sueño Y va a dar de nuevo Cada que hoy Estás conmigo y me llamo con tu dueña y me voy a pasar de muero oh 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 me gusta todo me doblé fallar en el amor oh 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 me devuelvo en unos minutos, cabros ¿te va ahí? ¿te va ahí? ¿te va ahí? ¿y qué onda entonces no me va a casar más? y ahí no hay un tipo de like que esperaste bueno ¿y qué es eso? oh, creo que en una hora más se... en cincuenta y dos minutos más o una hora más se desocupa huequitas pues oh, eso va a ser alguna hora d- g- t- azúcar o bermuco d- g- Y ya está. Sucede nada de nuevo. No lo hago. 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 Oh wow. Me gusta pero tengo miedo de fallar. en el amor pero tengo miedo de bañar en el amor sexy me baila y lo ricos que tus labios me besan a tu lado se me pasan las horas luego de ti no jales de mi cabeza ya con la forma en la que sexy me baila a tu lado se me pasan las horas luego de ti no jales de mi cabeza no hay nadie en casa en el flag seal vieja van para allá las puertas nos dan para allá voy a ver un rato el rodrigo va a morir si yo si necesito el dodge sale mucho es el flag para cazar bien para cazar la 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 Andale con el verde, es que yo no vengo conmigo, ahora, güey. ¿Cada su momento les convenía? 14 personas menos allá. Bueno, pues... ¿A quién le conviene? ¿A nuestra guía? Acá, pues... No, no, no. Para mí no les convenía nada, porque no muda nada. Hay que sigan allá o que estén acá, güey. Pero que antes, pues, no les convenía. ¿Les convenía porque antes no pagaban? Antes, cuando la guía estaba más peleada, había más gente en un lado, ahí convenía. Obviamente, pero no le iban a cobrar si son 14 personas menos en el otro tiempo, güey. Pero ahora, güey. No, pero ahora ya está listo, güey. Ahora le da igual si no pagan sin tanquearnos, güey. Igual eran 14 chilenos viejas, estábamos para hacer la última guía de Wall Token. ¿Cómo? ¿Va a ser el boss final de Wall Token? No está bueno, el 8 chilenos. No, yo creo que es imposible de coordinación culiado, güey. Igual ni de coordinación de esa guía de boss, güey. ¿Tú no lo viste? Sí, porque solamente tú tiras desde el lado, pero... Sí, güey. Yo no estaba como... Sí o... El quien ha culiado... El quien ha culiado tiene que... Como está en el boss final... Tiene que hacer todas las guías. Ese mismo boss hace todas las guías, ¿cachai? Sí, güey. Tenía que llevárselo... Las energías culiadas. Tiene que pasar al boss culiado a la guía. Y hacer pasar la energía por ese lado a la otra esquina. Matar las mierda que aparecen. Matar los freeze. Todas las guías como al mismo tiempo. Igual, es complicado, güey. Igual, si eso Rick wish me quería enamorar más lo primero. Como ocurrió el rapido. No, güey. Oigan los otros bosses son faciliquitos, güey. Los bosses son de las cinco personas... Es como un boss de Wall-Token normal, no? Chico. Son como bosses, por eso cuando tu matas al boss final Te da 12 wall tokens Si mataste 3 Exacto, con razón Y aparte el boss final te da 5 Claro O sea que ya sacaste como a 30 wall tokens Si, bueno, se ha pura pasado, sacaste 30 O más bien dicho 29 No, como 29 estáis locos Porque saque, ayer hicimos 12 Y yo saque, y saque 17 No, pero dijiste, la pura wall tokens tiene casi 30 O sea, haciendo wall tokens full y haciendo el boss final de wall tokens Ah, claro, claro Que ya no queda nada Aquella era una que antes nos bailaba Se ha cansado Y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor? El que tanto ama ¿Por qué no nos sorprende? Y rompe nuestra calma Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca A ver, déjame que voy a defender las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos que nos damos Y tu fugitiva Andas perdida de otro lado Yo no quiero acaricias de otros labios, no No quiero tus manos en otras manos Porque yo quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde está el amor? Ay, creo que sí ganó el pecho ¿Dónde está el amor? No nos sorprende Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que todo esto solo sea un sueño Déjame tan solo que roce tu boca A ver, déjame que voy a defender las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que vivir en mi pecho Uff, 110K de luz En 18 minutos Agua, álbum Mientras se abro a pintar de azul el universo Mientras se abro a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Abriste una ventana Estaba despertando una ilusión Yo ya no lo veo Completo mi razón Mantuve la esperanza Conociendo tu interior Sentiendo tan ajeno tu calor Proveré a la zona por amor Esa es el Blade of Destruction Yo me voy a quedar mal Según que vende los contras también te va a venir a todo Yo me voy a quedar mal Bueno menos La diferencia es que Con Fer ahora Que los loquitos querían que el mundo fuera popular Pues no querían ser Tan Dictores O tan abusers Como acá Pero con razón allá Todavía no está dominado El mismo El mismo El mismo O sea Ya se dominó ya Pero No O sea Dice que no Lo vertigo Pero bueno Siguen peleando No está dominado Y nunca se va a dominar esa Por completo Yo no puedo Yo no sé si está dominado Porque dejé de guardar Que soy la dueña Pero bueno que claro Que igual cada uno podía cazar O sea Igual te iban a hacer cases Al final que andas con cosas Pero Quizá los neutros los respetaban más Aparte igual Era súper popular Pero bueno Pedía harta gente en el mundo Igual es bueno que sea popular Porque las coins Gente compra coins Pueda Lugar tus dinero acá Tu sinceridad Pero yo te igual hablaba Y decía que Que es necesario tener neutros jugando acá Si no juega la misma pura kill nomás Después no Hay un monopolio De las cosas y Me da agradable jugar Mientras tu sacas tu plata Da igual A veces tu decís que te gusta jugar Cuando hay nadie cazando Pero bueno Si ayuda la economía Porque si quieres comprar cosas Siempre son los mismos No las van a sacar Los que sacan las cosas son los neutros Los niveles bajos Todo eso se complementa Está ligado Quien sobra en esta habitación No 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 de este rústico está en el lado de RASCOMED LEADS ¿Cómo? que si me dio ayer ese channel bobo ¿En cuál estoy? entre RASCOMED LEADS y FRIEL LEADS me abrigo, cabrón ¿ya está? vamos a ver un brazuco que necesite un E.D., un RP, algo KDEOKINE, KDEOMS si, si, dile que si si BORA ¿qué pasó? BORA BORA ROYA habló en... de VALCHE ah, no sé, no estaba mirando BORA RASCOMED LEADS uuuh a ver Huesitos is coming ahí viene mal 10, ya le quedan como 20 minutos creo que nunca te amé de verdad no voy a alcanzar a pegar 249, cabrón me quedan 800 da igual vieja weón, da igual weón da igual weón, ahí saqué muy poca experiencia weón acá no subí ¿cuál es top 1? si hubieras mejor 250 igual ché vos, no, solo quería... lo más avanzado posible no, viejo ah, qué bueno bandido un poco de grana ¿te acordáis cuando yo parejo el level de stage? si, igual igual, igual yo te llegaba como por 3 level no más o menos, no? más o menos fuéramos 3, creo que después fuéramos como por 7 levels eran 7, no eran 7 y 8 levels creo que íbamos si, nos manteníamos ahí y después... y después de aplastar la máquina del level bueno, ahora cuántos son? son unos 30 niveles no me habrá mientras salgan jugando ahí, se puede recuperar uno ¿te acuerdas de qué weón? jajaja ¿quieres saber la lista de los chilenos que juegan allá? o sea, ahí, ¿quién son los chilenos o no? no, nunca tenía uno ¿tengan ningún nombre de los chilenos? no no esto es no 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 ese es junto tiene gente ahí sensei senpai que se oye a Luchito Sigurito Rayquirus Glaseris Princess Alba David Asata Manza Frecha King Satan El Makinan Lying Hands La Ardilla Nea Stroke Miken Shai Mage Sigurito Cirogito Mi ex le re mi ex Me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste y me obligaste A buscar en otras partes amor Y no, yo sé Papá Y no, yo sé Ahora que se libró Se libró Y no, yo sé Para dar Sé que tal vez Te hizo sufrir Te hizo llorar Te supo lastimar Te supo lastimar Te supo lastimar Y no, yo sé ¿Que no te deje ahí? Es una buena pila Estoy buscando a la Maddie con... Estoy buscando a la Maddie con Tula Joder, mi ojo, mi ojo me está necesitado en el portal Ahora lo podemos hacerlo recién a las 10, pudo Deberíamos hacerlo de tal forma que se pueda hacer pisar la mañana No, no importa lo que dice, buena verdad Bueno, eso lo hicimos muy tarde, hay que hacerlo justo a las 10 Para que se vaya bajando 4 horas, claro Se vaya bajando, así después podemos hacerlo desde las 6 Y después lo hacemos a las 6 y lo podemos hacer desde las 2 de la tarde ¿Que es 6 o no que es 6? Escúchame a este, pero si el ideal era hacerlo en la tardecita Creo que la noche de vuelta baja O... 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 O antes de la Barça un poco así Claro ¿O no que es 6? ¿Cachayo o no que es 6? Escúchame a este decir ¿Cachamaly? Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Pum, pa' pa' pum Pum, pa' pa' pum Pum, pa' pum Pum, pa' pum Te vuelve a enamorar Que no te va a sentir mal Voy buscando una lady Como tú la quiero así Como tú la quiero así Ay... 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 ¿Tomestajes subliminales? Tula, tula Tu gente... Tu gente quiere una mina Con tula Como tula Quiero una lady Como tula Quiero así Ay... Yo de esa rata escuché Quiero una lady con tula Ay... 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 Yo pensé mal La fuchosa la weá Suspicius La industria in ¿Cómo decís? Suspicius a la weá en inglés? Suspicius... Suspicius debe ser... ¿Y la weá? ¿Y la weá? Suspicius a la weá Qué bueno Suspicius a weá Qué bueno... Qué bueno en Spanglish Vieja, no queda nada No queda nada No queda nada Light Aquí está fresquito O sea, bato Yo abrigo a tengo huellos Recuerdo aquel día Quiero cazar viejas y cazar y llegar 281, 282, 283, 285, 294 Y despertar Y despertar, en un mundo paralelo Se sienten en el Plagueisil En un mundo paralelo, hubo una guild bien fuerte y estamos dominando a todo el mundo Para tener una guild y dominar, prácticamente tienes que dedicar tu vida al juego Más a flecha está Guara, el culiao, bueno está en todos lados Perseverancia vieja ¿Cómo está Guara, bueno? ¿Está en el lugar con West? ¿Qué mejor dice? Bueno, es que el culiao lo echan de uno y se cambia O está en las cuerdas ya Algún RP, manda Diamond Yo leí Guara nomás No alcanzaría el sitio, West Mentais No hay nadie más No hay nadie más Ya sigo Estoy perdonada Ay, wake up Ay, wake up Ay, wake up Ay, wake up Esta es enorme, nunca había escuchado mi puta vida ya mismo, una vez que ha sido en académico Y bueno, otro respon, y le pego unas puñadas, un par de puñadas en la cara Jamil, Jamil, pues mira, pues bueno, es un académico, que está pasando ahí, pues Muteado, con un tínculo de propuestos, weón Cuánto venga va a pasar? 600k vieja Voy a tener 230 para casar Es mi tiempo, es mi momento vieja Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme en tu pecho Y después me despierta en tus besos Pronto estaremos unidos La risa atraviesa Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgado en tus manos Mmm, así que no me dejes caer Un pecho igual, en mi oído Colgado en tus manos, Manogro En el huevo Te envío poemas de mi puño y letra ¿Ah, te estoy colgado bien? En tus cabellas estoy colgado ahí En el aro carne Un poco putero En el aro de carne, weón Es que es lo que es eso, ya Mi corazón está colgado en tus manos Mmm, cuidado Cuidado Qué buen ritmo, culiola Que buen ritmo No quiero seguir cantando Tengo ritmo Escaba de druid para gold token Acceso a... Ah, no, yo Ya tengo acceso a full vieja Miren eso, poli Pago token Tardecito Tardecito Muita Muita Tardecito Yo creo que igual dar las potas Como para ir al de antro, no? Tardecito 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 No, eso es lo que ese día Tengo un poco de polo que los perdimos Y como dije, weón Yo pensé que el rodillo sería todo Y de repente Vic, no sé dónde hubiera estado Y dije ¿Qué estamos haciendo acá, weón? ¿Qué estamos haciendo acá, weón? ¿Qué estamos haciendo acá, tío? ¿Dónde estamos? Dijo Ah, verdad, pues sí que no es acá Y bueno, caminaba como si subiera la weón, weón Uff, esta people Y cuando estuvimos Dije, ya, weón Tengo que ver el video que no sé Nada perdido El video, weón Lo voy a bajar desde el principio, weón Y volvimos a dar la vuelta, bien, weón Llegamos y en una No sé qué pasó Strange Hicimos el acceso Ya Hicimos súper rápido Hicimos el acceso, weón No tomamos la energía, no sé Y después viene que aparece la weón Y se va a meterse la zona del box, weón Sí Y viene a quien se iba atrás El Lucho trapeó con bicho Uy, casi explota Y el Rodrigo ya había pasado el TP, weón Y dije, ah, weón Dije, devolveré para atrás No, le dije a él Le dije al Lucho Porque estaba bien buena, weón Visible en la frente de él Y había un solo ese, weón Y el Rodrigo se salió del TP rojo, weón Volvió, se me tiró a hacer la posa Y volvió a salir de ahí Y yo dije, ostia, weón La cagó, weón Pero no, menos mal, weón Si se podía meter de nuevo Sí, pues sí, te podía meter de nuevo Si De que hay liberado hasta que lo hagáis No, le dije Conchito Mónica Si yo sé que lo había cagado Que si te metí no hubiese Salí y no voy a entrar de nuevo Y salió y dijo No, es que pensé que había que llegar Ya lo estaba muriendo ya Dije, ah, intenta meter Y se me dijo Ya Hm, que me ha acercado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Hicimos el boss que explota el tiro, para que tengan todos full acceso Si, facilito, si la wall era lo de la wall, ¿no? A mí le fue fácil tirar la wall, le dije precisamente, ¿cómo había que hacer la wall? Pero el Lucho casi la caga así, weón El Lucho no sé por qué, hizo lo mismo que tú, para tirar una magia igual, se paró al lado de esa wall para tirar la magia igual Le dije, Lucho, sale de ahí, tienes que estar con un bicho, el bicho va a romper la magia igual Pero los bichos la rompen, no solo el boss Si, los bichos también la rompen Porque tienen una wall de energía, ¿cachai? Si po, son como unos radios amarillos Esa boy la rompe El mío, canso Adentró Sebaski Déjame robarte un beso que me llegas al alma Besos que nos quedan sus alas Mariposas Déjame sentir sus alas Está ahí Sebaski Está ahí Sebaski Hay más gente conectado porque el respawn está más rápido Voy casi un gusto Uh, respawn rápido, qué rico el lino Está ahí Sebaski Qué rey, amo Está ahí brosito Te fracturaste el dedo, ¿no? No, no pasa nada Vamos a buscar los bichos Vamos a buscar los bichos No te vaya Te acabas de hacer una canción Te hace con un beso No se la da un sosón Dejame robarte un beso Dejame su corazón ¿Qué pasó? Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un maternato de esos viejos que nos gustan Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un maternato de esos viejos que nos gustan Déjame cantar vieja, weón Una palabra más y te puteas con tu madre, weón, que tenés podrio viejo ¡Ay, pudrementa! Ya, vamos a sacar huesito Tú te pate, va a subir, weón Gracias por tu compra, quiero descargar mi compra Descarga 3 Gonzalo y un bajo rbc Arroba hotmail.com Arroba amestaotra.com Ay, pú, weón, la wea vieja ¿Qué envergo vas a sacar Hotmail en estos tiempos, weón? Si tú también me amas como antes Ay, estaba a punto de pegar nivel vieja Ya, vieja, tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Qué hago? ¿Desclaimeo, claimeo? No, claimeo, si estamos a venir Si, le doy claimeo Si, le doy claimeo, vamos pa' ya, que modo ya es parado Ya, ahí lo pedí Ya estoy, estoy refiriado pa' ya Igual deje el modo refiriado viejo lo llevo Donde se que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes Ay, ay, ay Viro morir 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 La canción oficial de Diga Ferón Peña Todos los buenos streamandola tienen Viro morir 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 No vuelvo en amor al bebé Fue tumbleto, Dios mío Mejor debería ir a buscarlo, nunca se sabe A lo mejor debería estar acá En casa de acá, por favor A lo mejor debería estar acá Juan Rodrigo Digo de unos dos, se murió, por favor Este ojo que... Ay, no sé, me acolí a la cara, Juan Y lo noto en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y oyéndote Si te acercas a mí no pare Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo... Voy a ponerle bless a este maker, wey Y voy a montarle full set, wey Así que fuera huebeo, mis makers tienen como 100k de banas, wey Y mi main tiene como 40k Está pasando Mil boquitas grandes, cabrón Ahí estamos Y ahí estamos... Tendría 550 puntos Si termino los Deep One Ya serían 600 Grimlich y Bexcloud Serían 700 Y si terminamos los de Nightmare Island 800 Esa cual se sabe En mi canal la puedo calmar Y yo soy lo que te hace falta Y aquí solo faltas tú Déjate llevar Está tan cruza lo puedo notar Con tu canal la puedo calmar Y yo soy lo que te hace falta Y aquí solo faltas tú Cuando empiezas a bailar Te gusto, te gusto Te gusto, te gusto Y yo no tanto mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y oyéndote ¡Qué rico! Se liberó en prisión menos 2 Es que me dieron ganas Me dieron ganas De ir a hacer los Falcon, wey Se liberó en prisión menos 2 Se liberó en prisión menos 2 Se liberó en prisión menos 2 ¿Dijimos Roche y vamos a prisión? A ver Se libera Se libera Se libera Así que tenemos tiempo Hoy salí a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Un par de miradas y como si nada Va pasando el tiempo, se acorta la distancia Que tengo en tus besos, que mi labio llama Empezó en deseo, termino en realidad Vente, es evidente que yo te gusto El lejos se siente, déjate llevar Que te abone el ambiente Sígueme en plan que yo lo tengo en mente Cuando empiezas a orinar No es justo, no es justo Y lo no tento mirar Te gusto, te gusto Peleamol de Leus Ah, tengo que borrar uno A ver, aquí, ahí ¿El? Peleamol de Leus Peleamol de Leus Los de la NASA ¿Qué vas a sacar de la NASA? Bueno, salgando rocha, por la visión Voy por rocha, ahora, ahora ¿Quién le cae? Uf, esa foto no me deja dormir, a veces Si te va a hacer conmigo Ya que te vas, si te vas a hacer conmigo Cuando empiezas a bailar Ay, no tengo el Smartexy Joder, me voy a abrir el toque los vemos tonto peleamos al de leos me dio un correo con el cinegulion se que se demorarían mal, estuve poca fe vente ahora, dile vente ahora vieja, voy a la prisión, me los dois me diré que ir a buscar lo que sea mi felicidad díganle que está frío el corazón y que hace macho estoy cocinando puta el rodrigo weon no se chaval y el guatón, hay fe ah de veras que está juntado mi flan de coco mi flan de coco no se chaval de coco ¿está quedando flan de coco? no la canción está buena el clima es medio mariconazo flan de coco con chispa de coco vieja jajaja con cremita ¿no? flan de coco la droga para que sane de tu flan de coco flan de coco jajaja ahora una botella es que ahoga la boca Hay que le digan que yo sin ella creo que voy a enloquecer Quisiera saber que de una vez porque de mí ella se fue Si un día la ves, pregúntele si conmigo quieres volver Si conmigo quieres volver Ay, bueno, yo estoy full Está pegando 249, estoy puro guayando dando vueltas acá Que tan frío el corazón 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 ¿Por qué sale, sale este dolor? Dudu Oma Loca Obrigado Está bien, Abrigadín Niki Niki Jam Ah, porque sonete esa hueá que voy a hacer Me agrasar por mientras Este team, güey Este team BESTIA HUSH Para bloquear el respawn es bestia rush Para no estar en el respawn No, todavía no la pedimos Como es la hueá Estar a ser tapichones, como vieja Estar a todos se fueron a comer Y están como el respawn justo No, ¿verdad? ¿Qué tal? Están como una subanana Los simios Todos los simios Subieron a la árbola A buscar placas ¿No? El donde hubo un simio más Ay, que estupio el sumón y yo te doy mucho más que eso sabes que me muero por ti cada vez que me hablas así pero tengo dueño aunque de noche contigo sueño contigo yo me he vuelto loca loca y cuando tú me amigas por ahora sí en el amor es nuevo y a veces se equivoca contigo estoy loca contigo yo me voy contigo yo me voy contigo yo me voy a pura avalanche pura avalanche con el summon si en x podré curar summon sería la vez hasta el siguiente por ti estoy loca si tu racío summon cadio summon supuestamente en hardcore pp debería curarlo o no? no se puede curar no se cura es hardcore bp con que lo usé eh osea en relembro por la vez no se podría es lo mismo porque si también es pdp con integridad no pero es que en hardcore puedes curar todo o no? mira se podría el skin satan po no 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 en retro no puedes curar todo no voy cura y tu summon ween nunca hay cura y su summon ween no lo están malo ween no lo están malo ween si pues en esta ween no lo puedes curar po no nada en los retro pegay y uache a los demon esqueletas cuando lo están matando como para tanta mierda este gringo listo en que servidor te quedaste 7.0 antes del diluvio de jesús que jugó aquí este video Aurela viejo Aurela de real la primera esa que era los Preview World los juegos eran Preview World Preview World Koala Love X Koala Love KS oye el Ale se compró un level 300 esa es la mala lengua el Chinsaw lo que pregunto es decir yo le daba paga casar solo pero cuando casaba en team pete pete quien se compró, al Chinsaw no se bueno se compró un 280 se compró un 280 se compró un 4k de coin y un 4 que estaba alatisimo ufff vieja 4k de coin con puchado incluido no se compró una wey que no se asegura que el Ale vos crees que algún día lo han jalado al Ale culiao solo el jala el one se asegura de que la wey no tenga por ningún lado la wey que la luna llena con un beso te regalé pero si no haces el trato si no, te hay loco si no, ya cagaste ojo a la perra claro, hay que evitar eso eso ya cagaste ojo a la perra ojo si, la polora hasta la polora ahí me he llamado ah pero como te consiguió el nuevo a la polora llamamos llamamos o llamó el Ale no, yo le mando un mensaje a la polora según yo el Ale había llamado a la polora quien dijo que oye que su polora le había robado si, si no, me lo mataron nooo aaaaa mataron al tubo un wey no duró nada conche tu madre 6 fucking minutes ay bestia, justo y quedan 9 minutos para clamearla wey que van a ser guatón por si quiere casar ahí en prisión save oh que pasa wey no me voy a casar hasta que hora wey si sabe como son me van a casar con una maldita hora culé en todo el maldito día vieja wey para que niña te levanté a las 8 y estoy a las 2 de la tarde y no gané nada de experiencia wey en todo caso por culé para que verga wey nunca más me levanté ninguna wey mi maldito hijo de perra los malditos a todos wey si usted sabe como son po vieja po wey nooo si ya aprendíos primero no. nunca más a juego con usted meda Chair Faser y di zij sáquenme el like ojalá los lejeados pa que me echen me gusta ir neoso jajajajajaja cogue a mis amigos que se pongan asi y que vamos a leves la voy a llamar para p... p... prision y con cuidado no más No, tienen que sacarlos todos los son para que no muera Va a decir Pero estáis hueón, Diego No, me voy a poner Uy, pero hueón Métete para allá, cerdo culeado Se me va a decir Se me va a romper la Nightmare Lo estoy escuchando hace 10 minutos No, ven Que se cagaste, se que ha callado Que verga no habla y pues mierda Que estoy comiendo, po Ojalá te agantes con la comida Un huevo de pollo, pero que a la vez sea de carne Que verga eso, weón Que mierda, pues se tiene carne, muy bien, weón Pero carne, tula Es una bebida, ¿o no? Es la tula Avance Hice 60k de experiencia y profitee 8k Oye, te van a estar gastando esta mía, poniendo plata el hueón, te acaban las cajas Y para qué quiere plata, va a sacar el crowbo Sí, que no, no sé, weón De su dinero, que fue a funcionar después de pensar la 8k, weón Ya, pues, ¿dónde va a ir entonces? Estaba en prinsia menos 2, weón Buena, weón, estás un día ¿Qué dijo? ¿Cómo ha dicho? La casa y lo voy a quemar, voy a hacerle como que el asalto Que tengo otro shock, weón Culeado, malagradecido, weón Y voy a matar a tu perro, a tu gato, a lo que tengáis ahí Que hay con un shock psicológico, Culeado Con Balú, no, aquí, Culeado Y ahí, weón Y te va a hacer mirar mientras lo estoy matando, Culeado Y voy a ir lentamente Y lo siento alentro, tienes que jugar Sí, weón Está yendo, está yendo mucha gente con la vieja Venga, venga ya Vuelve a clemear la weón vieja, ya vengo Ahí está clemeo, la poja Va a ir el que no, weón Va a decir, posee no está en respawn, posee va a ser kicado Eh, kicame los cachetes, las de ser culeado, ¿no? ¿Está listo? Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy en prisión ¿Pues si el manoplo no está? Uff, este K que se lo guía Estoy haciéndome TP, Culeado A mí nadie me presiona Están diciendo que está colgado del árbol comiendo bananas, ¿es verdad o no? Te acas te harta Ay, Rodrigo, estoy a 150 K, va a pegar 240 K No, 220 K Uff Ya hubiese sido 249 K, si el cartel no hubiese tocado el timbre, weón Que tuve que bajar ahí, me cortó toda la juana, te hace de curva De curva, piardona Estoy a... 2 K de... 2,41 K Uy día, este fin de que pegamos 250 K, entonces lo pioja No creo que hayan muchos niveles O sea, tú sí, pero yo no ¿Qué pasó, weón? ¿Qué pasó? Está abrigado Ya estoy... Yo te refilio, ¿ya? No, weón Yo te refilio antes de que eso fuera el lucho, weón Ese 3ch Chándris la gulea, weón ¿Qué fue hacer, investigador? Yo pensé que OCHI iba a demorar, no sé, media hora Ah si se faculté con todos los maestros viejas Bueno Bruno no tiene que estar ahí, no ¿Qué eres maestro? ¿La parte? Oh, yo me adiviné Ayer la noche cuando pasé en prisión también tarde O sea que... ¿Usted no escucha todos los insultos que me levantaste? Sí Nada, lo tengo que encantar ese audio, solamente el tuyo que se escuche, pues eso es lo divertido Sabe hasta también cuando estaba hablando de la Yane y... Todo caído a la Yane Pobre Yane ¿Qué es tú y qué onda? ¿Aquí estoy con él? Estaba cocinando, pues, me insultaron Son así, pues, güey ¿Estás sin Gil ahora? ¿Estás sin Gil ahora? No lo entendí, güey ¿Estás sin Gil? No, sin Gil, me echaron, güey Cuéntale la historia, por favor, que... ¿Qué pasó? Que se murió un güeyón 241 de la Yaga, güey Es que lo que pasa es que... Fuimos a Rocha Y los güeyones estaban ahí, güey, y entramos Era boquilla nomás, pues, y empezaron a dar caeces y llegaron, güey, asomándonos caeces Y como que estamos aquí, güey, ya está bien, pues, güey, dije ya vamos a ver a Bocona Y subimos a Bocona y se murieron las bocas de atrás Y el güeyón 241, güeyón, no sé si mató 3 Se trapeó en las boquitas, güeyón, y murió Justo en el pasillo, murió El güeyón nos echó la culpa, que estábamos jantes, güey, que le paguemos las leces y no te va a pagar las leces Un manco culiao le escribimos, manco El güeyón se picó y quedó la cagamos, güey, ya se reirlo, ya El güeyón se murió solo, güeyón 241, güey, en boquitas, güey, cómo se va a morir, güey, seguramente se le salió el lutama, se le acabó el lutama y le pegaron un combo No, ¿qué habrá dicho? Ah, no, que era una confusión, una mala confusión que me habían sacado aquí para investigar mentiras, güey Ya te viene, chao, ya Qué desgraciado, güeyón Más de bien, mucha miedo, güey ¿Por qué no te metí a la yaca, güeyón? No, porque quiero le delear un poco, así Pero si no, ahora tengo un lojurí No, pues Sí, pero hay que pagar un coin, güeya, güey Te compraste las lexas, ¿cuánto no te doy, no? Te voy a comprar mejor así nomás, porque lo puse un KK300 Haciendo dos días, Warzone, pagáis la Guild Bank Vegas, nada más Es lo único que tenés que pagar spicy Yo me voy a pagar, no me la primero con las puras Warzone Tengo ahí miщulita con la platita de la Warzone Ahora que suba night strange, vieja, no meto la Guild Tienes tu mochila de judío, weón, todos los guarsos ahí Mi mochilito ese de pura guarsón, todos los días la guarsón ahí, está ahí, todos los días la platita ahí Si lo hicieron la verdad es encontrar el 1.4k, weón, le puse igual, weón O sea, 1.4k ¿Ya cuánto está? ¿A ver la venden? Casi 1.8, weón Cómo empezó a wear, tiro, weón Uff, nosotros habríamos sacado varias, pero a los carros no les gusta hacer yo Y cuando nos podemos con el martín nunca voy a hacer esa cosa, aunque los vieron que los ruedan en el suelo tirado, weón No lo voy a hacer, weón Y cuando lo hagamos de buscar, oye, justo ese día que nos esté esticulado, me lo voy a hacer Se llama Maximiliano León Y voy a mandar la foto Y si me llamaré Uff Uff El cari de traje Oye, el franquito, ¿qué le dijo el líder? ¿No le dijo nada chistoso? No, se fue, guata No, no sé que le tiraron audio, weón Si ya cagaste, hijo de la perra Si ya nos cagaste, hijo de la perra Que audio más notable, weón Oye, te excité con ese audio, te caché, weón ¿Has cachado? ¿Y cómo se llama, Juan? ¿Qué es lo que hago? El nene de las lindas, de las niñas feas ¿El nene, cómo? El nene de las niñas feas Jajaja No sé cómo se llama ¿Cómo se llama? El nene de las niñas feas ¿Cómo se llama? El nene de las niñas feas ¿Qué, weón? Maker, weón El nene de las feas lindas No, 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 el nene, weón El feo El feo El feo de las niñas lindas El nene de las feas lindas El nene, weón Avanza, Karen, nene Tenéis las runas puestas acá, don Rocha Acá Se nota que cae más rápido Es cual Siento que estás cayendo más rápido No te voy a dejar No te voy a dejar Vamos, vale Va, vale Avanza, vale Sí, 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 sí Ah ¿Cuántas viste, culiao? ¿Cuántas viste, culiao? ¿Cuántas viste, culiao? ¿Cuántas viste, culiao? Vamos, chulaga Wey Ya, pues vieja ¿Lo acabas de parar ahí, Hugo, culiao? ¿Qué? Viste que esos quesitos están de... ¡No te vi pasar nunca, pujueón! Yo, como me había igual, te me quitan toda la mano, weón Wey ¿Y el feo? El nene de las lindas Las niñas feas El nene de las medias minas El nene de las niñas feas Ese hombre nunca lo conocí Pero ahora, ¿no? Pero con ese nombre dan ganas de cagárselo No sé qué No sé qué Nunca le pasan las claves al partido Una vez perdí la y matamos a un hueón Que era el hermano chico de un hueón De la guild de nosotros ¿Del feo? No, pero él tenía un nombre de mierda Bueno, ha sido un nombre culio Que tú lo veías Y te daban ganas de matarlo Creo que se llamaba No me llamo Ah, no me llamo Era tu maker, culio Sí, yo me llamo No me llamo Sí, sí, me acuerdo Yo leí 54 y yo era como docente Y los maté como tres veces Culeado Culeado y despertaste sin piernas Culeado y se guardaba de Rocha Con el D-50 Y luego el Rocha Y lo mataba a todos los culeados Peliculeado, vieja Peliculeado Sí, me acuerdo claramente ¿Alguien creyó de prisión menos 3? ¿O no? ¿Nadie? No sé No sé No, hablí de prisión menos 3 Porque me trae recuerdos Yo intenté que la gimela Pero estaba con muchas personas No sé Ahora acabo que yo creo que se fue mucha gente A comerlo Están comiendo bananas Sí, me lo matan a sí Sí, me lo matan a mí LUCAD LUCAD Pero la bebida me da asco Sí Sí Sí, es mentira Voy a tener que poner este video Sí, va, güey No, 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 no Es broma, güey Sí, lo que yo sé ¿Cómo soy? ¿Para qué me llaman? Sí, va, ¿para qué nunca había hablado este video? Si tienen algo que decir Aprovechen de decir la hora, güey ¿El video prohibido? El video prohibido Confiénsense, no Ya, ya, dale Dile algo ¿Cuál tío? No, tengo nada Ay, cuñado ni cojones Puedo vender a la pay like, güey Yo único que puedo decir Que me acuerdo Cuando murió corriendo La inki Sí, no tenía mal Ahí el lucho, culiado, güey A diferencia de nosotros El lucho terminó la inki ¿Ah? Se termina El lucho terminó la inki, güey ¿En serio? No La hizo Sí, no salió Ay, despertaste Si me rente tomate en el mismo helado La corrió de nuevo, vieja Y le hizo zorro, güey La corrió de mi foto Sí, es como Lo único que voy a decir Que yo en esa inki Iba atrás del lucho Y de repente El lucho dando vuelta En círculo una run Porque no tenía el mamo, güey Y murió Después de eso, güey Pobre lucho ¿Y quién le funcionó Lo bajo al culiado? Cabeo, lucho Le también lo hice en el channel, güey Escuchando Cómo usted habla mal de él Lucho es lo más grande que hay Te pico el método Te pico el método? Te pico el método, Luis Así lo quería escuchar realmente el lucho Así lo pillé, puercos Yo voy a alegar inocencia de todo lo que dije No, ahí tengo que ser, vieja Si quedaron dos Jagger ahí en verde No, güey, bueno Estos son dos Jagger, vieja Yo no sé Yo no sé, era ¿Qué hiciste? ¿Tú va a el tier? Habían Tortura y el Jagger en amarillo ¿Verdad? Habían dos Jagger en rojo Una de estas cagas de... De Rayard Un, un, un... También un... ¿Cómo se llama? ¿Dart Tortura? Estaban todos en rojo, vieja, güey ¿Los mataste? Eso, güey Pero me está haciendo, tío Para... ¿Por qué, verga? Me morí Estaban... ¿El vertino estaba acá, güey? Estaban matando a la güey Estaban matando a toda la mierda ese que había, güey Es crítico de 3 de todo, güey No sé, de efecto ¿Verdad? Que Rodrigo también tiene... Uf, te la ha fulparatizado Uf, pero que ahora pega Xavi y Perú Si tan solo lo estuviera ¿A qué tenís tú el Dodge, eh... ¿Rodrigo? Yo, a la rata Qué bueno se le das A las K de Rack A los Dove, creo A los Dodge A los Dove y a los K Se va a morir, esa güey Queda un minuto, igual Uy, ya está rápido ¿Por qué el�무енноеeston en vivo? ¿Lo está el sofón? ¿O...? Tampoco getting mad A la ATM Anteo que se geló Tu creas los cachetes No se lo pican No... No se le ha uni нет No se le ha uni no Detrás de tu espalda ¡Ya la va a meter toda! Vamos a matar el kill, cabrón Vamos a matar el kill Vamos a matar un run más aquí parece ¿Lo pillamos justo? Estamos a 2.3 Juliata, que bueno A ver, digamos que estamos a 2.3 Joder, estoy marcando 5.1 Deja el lutear conchetumabia, anda a hacer más perencia Cuidado, que sigue acá al lado Los pibos del respaldo están recién saliendo las cosas allí ¡Estamos enyectados! ¡Estamos enyectados! ¡Lucho! Dejen disfrutar al Lucho, weón ¡Te maldigo! ¡Ya estoy en tu email, weón! Es que eso no va, cabrón Este va a nunca ver la luz, weón Aquí está la prueba fehaciente De que el Lucho nos paga la experiencia, weón ¡Sácale foto! ¡Sácale foto! ¡Sácale foto! ¡Mándome! ¡Dile el Lucho! ¡No le va a ver! Se acabó el summon Ahora volvemos a la normalidad, cabrón Sí, se nos va a acabar el summon del daño, weón ¡Viejo! ¡No me puedo mover! Esta weón me parece más que la perra ¡Las perras para la pizza, weón! ¿Tenés que se va a partir, weón? Lo veo ahí, weón ¡Ato! Todo ese parálisis, weón ¿Vamos a partir las perras para la pizza? Te cacho, weón ¡No le vemos que no me parece una perra, buleado! ¿Ves caminando por Tyler y al evento un perro te paraliza cuando te pasa? Que maldita vieja, que tienes parecido que una perra Vamos a probar ¿Qué tan buena es la one? Jajaja, hay que tener que la de 15 minutos, ¿as crees eso culiado? Sí, un buen primero se gacho, ¿ves? Este hueón Este hueón nació en la casa de Gartonix, culiado hueón Te voy a decir la de 15 minutos Casi te moriste, es que hay el romperón, respawn Casi se fugia todo Y este tarwe ese que decías 2.5 abajo hueón En el primeros tren, ahí están diciendo como casi 6 cacadas otro Oye, ¿la one pega en el tío o qué hueá? Sí, vola tuya, sí Ha salido el cerrado justo abajito del consuelo ¿Qué es que te tirara la vieja que te tirara agua? ¿Y pegar a fuego la hueá o qué? Nooo, que pegar amor po hueón ¿Amor? ¿Que pegar amor? Sí, mucho amor, flores y colores ¿HalıPE? Sí, mantener la jutge ¿Y si tú? ¿Qué es? No tienes que limpiar la rum de abajo ¡Llegales, le van a mirar y te van a hacer a una marca más porque vienen respawn hueón Quiero respawn en la cara Flar de tus cachetes Mira como se mueve este mono la hueón No estoy trapeado hueón jaja hay algo que igual te pasa vieja como vio la acta no tiene runa el culio bueno si va tu de saca esa runa vieja bueno si bueno bueno desaparecian las el poder de casi 250 vieja hoy te fue con el libro vieja te vamos a romper hasta tus cachetes bajo 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 aquí era con un gol solo 20 segundos no lo tiene de frente esa wea vieja vamos con cura yo agarro una wea de acá no hay nada que temer vieja cuando le salgo a tirar la wea y se mueve no me gelea te tiro el cio cosa que te lleno y lo tiro para que no para perder el turno te dirias tiro el cio acercarte y tienes la wea y tienes mas res es que quede mucho rato en amarillo y vos me tuve que copiar esta bien po' guano ya estoy haciendo nada pero la vieja ya es esta wea tengo que limpiar no da po' si tiro el cio no da pa' curar po' guano ya no tiras weas este ocula ay bueno bracito vamos a volver a repetir maldito ingeniero maldito ingeniero ay pistola empezando ay que ahí te cure mijo y el palomo donde esta tu summon muerto no dai sacaja muerto que no... es como un aborto como tu mañana como tu tengo que ir a tu mamá y esa gran julio con un sol a la pared a..? si van es como tengo que ir a hacer ejercicio la vieja viejo me trape no, pero este cualquier culi apenas camina estoy bloqueando un pasaje escucho el robot en mi ser ¿cuándo sale Game of Thrones? la nueva temporada ¿qué pasó? ¿cuándo sale la nueva temporada de Game of Thrones? bueno Juan Caca el otro año bueno ¿te llamas a Juan? ¿cuándo sale el principio de año? en enero o febrero al principio de año debería déjate no se muevan no me muevo tu madre me voy a morir estoy mojendo ¿y para qué le voy a tener que poner el Wound? a los Betrayer o a los Plaggers al Demo de Oscars no pues bueno si si ya tengo los rumbo esto ah verdad pero la tenis que distribuir mal porque al Demo de Oscars tenis que ponerle el Wound al Torturer ¿le pega más al físico? si po al Torturer le metí el Freeze y el Zap se lo tenes que meter al Plaggers ahí da bueno hicimos 2.2 nada más digo vamos 2.1 si si pero esta retima casi 2.3 esta que se baja loco vieja ¿quello ha de Priscilo o de Carmen? esta de la canción el palomo viejo 2.2 de nuevo vieja dale Ahí tienen otra cuenta de whatsapp Otro grupo Mentiroso O sea, nosotros sí, porque tenemos La de la junta La de la junta Pero ahí lo único que hacemos es mandar las fotos cuando vamos a casar Es para mandar los packs Yo lo hice Te mando tu selfie cuando me mandas ¿Por qué otro respawn rápido en menos de un mevo? No lo sé El primero que lo dieron fue de compensación El de ahora el que está programado ¿En serio lo que fue de compensación? Sí ¿Por el reset que hubo a ti que generar el otro día? Todo cayó casi todo el día ¿Qué hubo de la llave que abría todas las puertas? No, pero nunca se subió bien Que era básicamente abrir las puertas No me acuerdo que era La puerta O sea, era una llave que abría todas las puertas de un barco Donde hay un barco que tiene ítem raro Creo que ahí abrieron esa puerta ¿Cuántas vueltas más? ¿Una más, cierto? Sí ¿Me daba dos más? ¿No se la robaron? No, me daba dos más No sé No sé Podría tener más puertas, me parece ¿Cuál fue el sueño americano? ¿Fue un día donde tuviste tres ítens que en tu vida vaya a tener? ¿Pero no tuviste que sacar las puertas? ¿Qué tal americano o no? ¿El sueño americano fue cuando vivimos en la casa? ¿Fue un día de hoy? Uff ¿Sueño americano fue cuando hicimos los while tokyo? Sí Cuando ayer los pudimos hacer bien después de años Oh, que la daya no quería que el while tokyo tuviera su... Esos armón Encima pensé que el alaban pegaba a moro Que asco pega a bis Lo que más me dio projele Lo que me dio projele es que tú Te moré casi como seis meses Tiene que sacar el agua de mi culé Abajo, ¿cierto? Sí Abajo, estoy como laguiendo un poco No, fp se está en baja Ah Todavía tengo problemas de fp, según que todavía no se está en baja ¿Está bien? ¿Atra vez ya te la traigo el video? No, no, no es feliz Tengo un feliz Luchaba para el sur, creo que hay más resparo, ¿no? No, sí o no, está bien Sí, porque de bien Sí, porque de bien, no da No da vuelta que sea un mal, no da ¿Estás cacando? ¿Dónde? No, no La presado, vieja La presado Está cacando en Prision-2 Deberías hacerte un cursito de VR, vieja ¿Tú? ¿Estén? ¿Te agarra online? Qué le apareces? Lo más importante es que entiende todo lo que dice Yo entiendo, pero no sé cómo responderle escribiendo las palabras, entonces no quiero que las pueda ir con ellos. Yo... Yo, ¿algo igual? Pegué 241. Uf, me equivocé. ¿241 con turquina? Sí. ¿Qué dirías? Boa, moleque, boa. A nueve de la gloria vieja. A nueve de la gloria. Oye, lo de nuevo. ¿La vamos a hacer al toque, Boa, en una hora? ¿La poi? ¿La poi? La poi, el nago con el toque de la pichura vieja, coño. Qué ordinario. ¿Tenís que conseguir un tín ahí por 4 o no? ¿Uno que te corra las palancas? Un día deberíamos hacerla, pero nada. Ah, pues, ¿ya empezó realmente a hacerse puro Juan, carnaval, o sea, viejo? Sí, pues, mira, el saco cáncer. El saco ya le juega en el consuelto de los Chacke, como 900. Tengo el charo del saco y un amigo me lleva el RP. Ay, pero mira, se va el tierno. ¿Lo vieron, no? Está grabado. Está grabado. Está grabado. Sí, manda fotos a la policía. Está grabado, güey. Güey, 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 porque le echo la foto, o no, si no, y la hueá. ¿Qué te reclamando tú, güey? Muéete al lado. No, no, estoy enojado con el mal tiempo. Muéete, muéete al lado, muéete al lado. Muéete para arriba. Güey, güey, cáncer, deja guiarle la apertura al ED, güey. ¿Van solas, güey? No tengo roma. Déjensela ahí, ya sé que me van a sacar las tetras. Los bedrangers estaban ahí, güey. Muéete, güey, chau. ¿Qué me dejáis a mí, concha de tu madre, güey? Qué lucha. Qué paja, güey. No sé, tío, estoy aquí acá, viéndome cómo luteo. ¿Qué tal, güey? Si no hace nada, güey, los aplausos y así. Yo digo que el lucho sube la experiencia, güey. Tati, que se sepa. Se vieron, chanchito, culiao. Lucho sube la experiencia, vieja. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo el MSB de reserva? El MSB de reserva está lureándole las cosas al ED. Qué lato, güey. Qué lato. Me voy un rato y... Me he puesto un rato, después de como un año, culiao. Fue como dos horas, güey. Ya somos jóvenes. De la otra semana, pues, culiao. La escena parece usted. Ya hicimos la corta de vieja. Uf. Lo, el chuve contigo. Se te ha ido. Se te ha ido. ¡Ay! Estoy de tres cuartos de pegar dos cincuenta, vieja. De boa. Oh, el güen se fue rajado. No lo alcancé, güey. Tampoco llegó, güey. Te metí a quinta el culo y se fue la de chucha. No lo voy a seguir, ese güey. ¡Muy bien, güey! ¡Colpable, yo! Con el... Mira, ahí está, chavo, que abajito de los skills sale esa guay de la critical hit, chance y amount. ¿Qué es lo de amount? ¿Qué es lo que es amount? ¿Qué es lo que es amount? Abajo de chance. En life leach, abajo dice chance y abajo dice amount. Es la cantidad, güey. Ah. Va aumentando la cantidad, güey. No sé, nunca me fico en ese güey. Ya es que me sale life leach, chance 100%, amount 20%. Sí, güey. Tenía un 20% de recuperación de mana. ¡Uuuu! ¡Ojo de la perra! Sí, a cagar. ¡Uuuu! ¡Cura, locura, 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 te acuerdas, güey! ¡Estoy petando la hueá! Yo me estaba boteando también, me tiré. Ah, le voy a decir, me tiré la... Esa tirarte la... La Floyd mana, vieja. Ah, estos filiaos, malagradesito, güey. Si tú te ves morir, ¿no? Pero, güey. Si yo me estoy tirando sufrir, yo no quiero morir. Ah, güey. Si no te voy a esperar la boca en la sufrir. ¿Cuánto te voy a sufrir de 2 a 3? Güey, si me tiré sufrir, güey. Quiero que un día grabéis, vieja, que quiero ver si te remontes... Pero si aparecen en el cerro el lock, pues, pegan una copia al toque. Ah, espérate. ¡Ah, jajaja! A ver. No, pero a ver, pero... Pero no. Pero sale la cantidad que se pelea, puh. No, que se tiró una sufrir. Ya, pues, vaya a salir al tiro cuánto se quiere, puh. Espera, chico. Te vamos a descubrir, tú le vas. Te vamos a descubrir si te viés. Que es mentira, igual que era con tu pegar ese... Ahora el cerro el lock y le pegáis una copia al tiro. Y después lo pegáis en un war. Porque va a ir subiendo. Voy a desmascarar a todos estos güeyes. Yuvainet... Ahí está, mira. Yuvainet 85 de monada. Ahí está, poquita. También mi sufrir. Sí, güey. Yo curro 85 de monada, ¿eh? Buena. No, vieja. Ahí está la sufrir, puh, güey. Imaginaria. No, no, no. La estaba buscando, pero... Está aburrida. Y ahora te hace una sufrir a nadie. Y decir, mira, la usé, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Al contrario, pero... Vamos a dar una vuelta más. ¿Damos una vuelta más? Me quedan 100 potas. Sí, yo he dicho que damos una vuelta más. ¿Bajas bien? No, no, no. Sí, derecho, 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 derecho. ¿Vos a decir que va a dar el respawn? Sí. Sí, está rápido, pero... ¡Dale, pájaro! ¡Oh! ¿Qué pájaro? Hoy bajamos la teleexperiencia, güey, man. De 2.2. Ah, 1.9. ¿Cuánto? 1.9. A ver, te estoy comiendo. Todo hay cáncer de gonzana. Chua, la cago. Vamos, vamos, muere, muere. Pero si me están alegando, güey, que dejo las güeyas vivas, güey. No, se tiramos, se matamos, se matan en el camino. Me la hallao, me la hallao. Oh, qué mal. No, no, no. No, no. Ya después te juntas ahí, te va el tier, voy a jugar una más. Creo que me alcanzo a dar una. Lucho ¿Qué sucede? Caliente la nalga El valtier se va a ir No se van de ver ¿Quién está en el MS titular? El de Ria Siempre lo dije Que se sepa Que se sepa Nada de weas Nada de weas Nada de MS que lootean Y que no traen bombas Y que no traen bombas también Y que le lurean Mira, mira, míralo, míralo Yo dejo de nuevo las cosas ahí Yo tengo todas las weas ¿Qué chucha estáis hablando? ¿Por qué sale, Julián? ¿Te volviste a buscarla? Por si sale Viejo, ¿y se suma? ¿Ya murió? ¡Qué resustado, weas! Con culiado, estoy mirando, weas Tengo entre ceja y ceja, culiado Tengo que lutear con Chinoaí porque te han sido tanqueando ahí, weas No, ahí está Ahí va, ahí va, ahí va Viejo, ahí tenía otro de regalo ¿Qué regalo? ¿Qué regalo? Casi 280 No, 280 80, weas No, 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 no No, 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 no Ahí está la bomba Debería ir allá Al voz de la Golden Boots Al su currucho Este vallano lo vayan a decir allá ¿Cómo están le sirviendo? En la prisión No Rápido, responsable, más rápido No, yo no No cambiaron No Al su currucho quería ir Al su currucho, amigo Al su currucho, amigo Si, bueno Si no, inflaba y el precio de los... Que va de inflación, pues Iba de mucho No, no, no Que va de mucho No, no Bajar el precio de los ítems Porque iban a ganar mucho Creo que dijo que había sacado dos, weas Si, porque ahí Se pone que son ítems raros ¿Quién sacó dos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tuvió un video a un grupo de Tibia ¿Quién? ¿Quién? ¿Que le cayeron dos de golpe? Ah, un culiao Le cayó una y como Después del transcurso de las horas Le cayó otra Supone que por día Esa weas Como que te da de repente No más No es siempre Hijo, ya sabemos el respan de nosotros ¿Qué pasa? El famoso Inky ¿Qué le dirá? ¿Los da el torturo? No, anda, weas Que bueno para sacar plata ahí, weas No, yo no, weas Yo creería un macro Yo creería un macro A mí me gustaba la vida Nunca había luteado tanto en su vida azteca Como ese día No, no luteo, weas Si, fue el problema Que no luteo Te voy a guardar la primera jun No, si no han caído Ningún estilo No, no Se cae en el piso Solo tenía uno Sacamos 200 carabera jun Y la otra Sacamos como un caca y algo Y la Esa como cuando iban a casar conmigo Los caían 10 skill booth Y con cual había uno en la BB Ay, que mal pali, wean Han hecho el auto-lut, wean ¡Una lupita! ¡Una lupita! ¡Una lupita! ¡Una lupita! Toma de la toda, wean Son de lábos Son... Ahora mi guante es de 200 caraberas Solo por sazú ¿Puedo ocupar una, güey? No, la checa Tres Ocupé tres En el stream del Vaya El Juan tenía tres Supreme en la BB El culiao cagado, güey Yo tengo 22 Tenía 25 Oye, pero las Supreme valen lo mismo que el Ultimate Pero si da lo mismo esa güey Igual sube el mal Hijo de la perra Soy el franquito, loco Mantén eso, mantén eso Ya estamos listos Agarra la guapa que nos vamos Esta güey se venía con Genome's World Llevo a la energía Con Genome Vamos, cari Genome Con Genome's World Yo salí con 6 potas La verdad, yo salí con 20 Pero aquí vamos, pero aquí vamos, casi un KK 400 Yo experiencia ganada, dos KK 271 ¿Tú de ni buce y experiencia? Ya no No, me queda nada de verde y no Dos KK saque yo ¿Cuánto te queda para level? ¿Cuál 2,50? Casi la mitad ¿En esta la pegáis? ¿Llegando? No, no, la pegó Va a que andes teniendo el hierro ahí en la BP Mándase Uguaste, cabrón Mándase Uguaste 76K Ojo que esta otra ¿Cuánto? 76K Sí, estoy notando en el abajo, en el otro Team B con Valtier ¿Cuánto Valtier? 130K ¿Y tú, Sixel? Yo, 95K Ya, anotados Con el lucho nos pegamos tres juntos, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Sí Si Si, los tengo notados los tres ahí Creo que están jugando ¿Cuánto? Listo, compro energía vieja En ese va a prisión menos tres con J-Tab Dos, tres, cuatro, cinco, seis, chico Ahí va a ver esta última Valtier, ¿cierto? Esto está mejor ¿Y ya quiere volver? ¿Va a hacer igual token? ¿Antes de las diez? ¿Alguna lo quieren hacer a las once? No, pero que hagamos justo Aunque cada vez la hagamos más temprano, ¿caché? Porque si no vamos a hacer siempre Todos los días a las diez Igual pasa, pues bueno Yo voy a estar con mi dolor en la tarde Pero si, oye, un ratito Que tengo que ir a hacerlo igual token La guanlancerraba en los baños Le peguen en el cuello ahí Y así cuando despertas ¿Qué pasó? ¿Te caíste? No, no sé Te pido como cuando el Gonzalo Le puedo decir a mi guate Cuando tenías la polola en la casa ¿Ah? Cuando fuiste a hacer guate Y tenías tu polola en la casa Hoy sí Estaba haciendo las aditas Y se quedó dormía en la cama Mi guatón Mi guate Mi amor, mi amor Oye, cerdo conche Tu madre Te pido, te mato No, no puedo tener energía acá Buen Estoy con play de experiencia Buen 1.9 kk vieja No, no me da No da Tiene que ser dos huts más Con boost tu vieja Vale Juegue Me llaman paledrias Por favor Bueno guatón Uff Estoy con play de experiencia Uff O sea, con el reward ¿De qué? De rata No Experiencia De mi Esa hueá de speedbooth Ah, había un poquito más depotada No sé si estás Le pongo un Le pongo como se llama ¿Cómo se llama? Esta hueá de speedbooth Claro, eso Antulache Vamos a estar peleando aquí, viejo ¿Quién está peleando? Puchao, 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 puchao ¿Son contras? No, no, no No, uno de nosotros Tiene Dos huts No, nuestro tiempo tiene Pk Tiene pk, bueno El velocera, bueno Me dijo que está pk ya Está pk acá en Presión, bueno El engla Polcadesquia también Yo está ahí Me metí Ah, le sacaron pk al warman fresco Que madre no son dichos Yo estaba puchando al velocera Después caché que era tiempo, güey No, este... Ay, yendo Tu no me devuelve Te lo puedo preparar Oh, yo No, no No, no Estaba Oh, se está c'mendo un mariscal Este one Del Ale Que rico, bueno no quiero esos choritos para que te generaste que así hagan algo oye vamos a los a los calambarcitos o a los libros después de que que hacemos ahí se vamos a leer vieja para donde tu quieras que pasó? que dijo? no se bueno, dile que si la mentira es el calambar desconectado vieja es que no escuché que dijo tu diré que si no va a viajar trate de runa vieja oh esta Icaro tiene más cuidado esta pero lleno estos cachetes y senda tapon como que les pondría los cachetes a ustedes oh esta lleno de vieja vieja el velocera ah tal vuelvo fresco aca vamos a los KS vamos a darle PK tambien? esta en el menos 2? si, no en el menos 1 pero no tengo... ¿sacamos PK no? oh estoy borracho que paja es que no tengo... ¿que pago? que no teni murio el cual? no, esta bien esta haciendo la cabeza de la zona ah pero no estan... hay los que tienen PK se fueron ya no tengo SD vieja pasen mi SD ¿te sacaste PK? ¿te sacaste PK? si jajaja se crees lloro se crees lloro la venia matar y asi no tenia SD el culo le saco PK con la wampo wey se me dio una SD de frigo ahi como de... jajaja 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 no tenia nada tenia la misma EX y todos esos changanos ah pero no lo habian desactivado? nooo si que... eso voy a dar Valtier creo que lo dijo ahi esta la respuesta si espere que como lo dijeron espere un poquito voy a dejar salir a mi gatito ¿Te sigue atacando? No, empieza a correr Pero te sigue el culo o no te sigue No voy a ganar de NSD en Prism, Pud, Contra, F, en Rocha No voy a ganar de NSD Efectivamente, aquí lo tengo, lo puchamos, lo puchamos Efectivamente, no tiene, no tiene, no venden Ahí te puché, Pud. Pero ¿por qué me puchaste a mí? Puchatres ¿No tenéis ni una, ni una? No tengo, no tengo NSD Ya, ya, le saco PK también, le abrarte Ah, me pereza, me puse el energy ¿Y el Patri sigue ahí o no? No, algo Pero bueno, el Patri te escribió, abrió PK, ¿para qué? Para pica pescada Oh, me trapeé, poche O en el truñito que venía para arriba, se hablaba de mi vieja, me trapeé, púan ¿No? ¿Dónde te viste? No, aquí en la pida, viste a la salida, como yendo para hueso, cachai, para el puente O sea, para el... Oh, no, concha de tu madre, no voy a morir No voy a morir, concha de tu madre, púan Pa hueso ¡No, la bajada, coolia, o ee! La muralla, la muralla ¿Qué hace en la muralla ese tipo, uan? No, en como..... ¡Vete-je-je! Se te daa, narte, para el Norte, para el norte, rápido, rápido, rápido Noo, pero ese te hay para el Norte, venga ¡S E stackar Norte, rápido! No, a ti, a ti, ande toda el Norte y vuelve Es que sé, ya vieja Hice mal la huella puu,achts acrote, dice click y aprecia acá andaba tirando talla por ahí vale 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 no 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 casi estaba todo luneado ahí vieja wey casi vale no chete humane no puede volverme pero no al lado derecho al norte oh wey en todas las criaturas que hay que verga no hay nadie es todo tibia esta la pura zorra oye que verga wey me dices la bajada para el puente y yo voy corriendo y de repente los veis al lado de la misión no se valmure nadie al puente todavía te sigue el lobo no no sé dónde está lobo no 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 si te pego cuando me di cuenta estaba trapeado al lado culiao no pero tu vayas a la otra Lucho como a la otra si el Valtier viene a la otra el Valtier arrancó pues lo vimos ¿Valtier? ¿que pasao? ¿que pasao? ¿va a ir a venir? si si ah ya lo vayas a tener mucho dinero ¿pero van a estar en la 3 o en la menos 2? no en la esta no lo vayas aquí si este va a ser la ultima y se va a ir al de la polvada no se que bueno va a ir a ser fornicado dije que traemos puesta para casarnos un rato gaste todas ya concha de tu madre ahhh cae vos seee ahhh me dio hombrecita mi mamá quiero llegar a comer al almuerzo que me sirva la casualidad ¿que esta? we don't wanna go outside tonight oh esta ahi trapeado de 5 mano que bueno eres de un verdero tanque vieja ahi vieja esta trapeado de 5 el culián que rosa me en una casa y me fui pote vieja que es rojo así que con 129 vid bueno y despues yo corrí y bajé y se empezaron y me empezó a seguir mas wea y no exiteaste nada culián ijjjjjjjjj se МыHXXX y despues volvi y ex St%& że pase pal sur y me empezaron asi que eii y mas wea y mas wea y y manchee to vezак un po' rato entre triste Llegué, ¿sabéis hasta dónde llegué? Pasado la muralla Eso que entre las boconas Y que nadie la encasando, weá Nadie, weá, estaba todo, todo Llegué hasta esa parte donde subí la escalera A la que está a la derecha Ya, ahí me potié Toda la weá Y... ¿Está andando, Julio? Joda, mata, cara ¿A quién, a quién, a quién? Al... Al verbo Pasen ese de cabrón, no tengo Tóngate, tóngate Ven, 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 avance un poco Avance, avance un poco Avance, avance un poco Acá, avance, avance, avance un poco Acá, avance, avance ¿Dónde está el curio o no? Acá en el menudo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, ¿dónde vas? ¿El izquierdo o por el norte? Ehh... Llegaron a Alaska Estas caras que van a dar menos 3 Estan corriendo por el MED Estan volviendo, están volviendo, están volviendo Oh, me tropeé Oh, que buena es Marexi, vieja Oh, que buena es Marexi, vieja Ya, me avisan, voy a estar embuteado Lucho No Casa nomás Venme, TP No, no, sigue tú No, no, sigue tú Y ya estoy en el mundo Paralisis, paralisis No tengo paralisis, vieja Qué mala idea Tengo que ser Fue el chiquete, está ahí tirando esas paralisis tan buenas Acá, está acá, debole Te lo atropejate, te lo atropejate ¿Dónde? Está acá, buena La pega, pero necesitas que hay que paralisis, güey No puedo atacar Ah, no lo voy a atacar No, ni la mano, Pepe Buena, postre No, no Ah, que alquero se fue manzana Sí Oh, qué buena, me llegó el tiro al culeo ¿Dónde están peleando? En arriba ¿Quién es el que están matando? Ormos fresco ¿Dónde está el culeo? Mano, me había trapeado, bueno, de 5 Uff, tenés marex y culeo Ah, buen, beleza Me cago Ay, vieja, yo me voy Tenés que tener unas 10 párara y unas 10 ramitas poco en zona Puta las tenía, pero las están en la buzón allá, bueno No las tenía, entonces No, las tenía, vieja Debería andarlas trayendo, bueno Si no vaya a... Vaya, te va a pasar igual que el lucho, pues Ah, tú buscando misé, espérate ¿Tú buscando misé? Cuando te pones acá arriba esta energía, culea Se te pasa la piscina o no? O sea, si se te va la energía, sí, pum Vamos a sacar todo Beleza tú si estás pecado el salón no puedes tirar mesiva a mí sin pecar pero es que yo no estoy en conflicto en realidad porque este tema se llama Necho Udi, será Udi popular que buen es mal éxito, uy insisto wean, que buen es mal éxito, si no me hubiese muerto wean estaba al oriando la wea ahí, me trapié de 5 wean de 5 que? tenía la tortura y todo eso wea, me estaba albrando la escalera, estaba encerrando la wea ya estaba... lo empecé a seguir, lo empecé a seguir, lo paralisé y después no... o sea, lo paralizaron y yo le hacía click para abrirle pick up wean y no le podía chuntar wean no le chuntaba la wea y luego choqué con una criatura y después me perdí y no lo encontré mal wean este maluco ojo si no se yo no ojo 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 yo te voy a ir de la lejos, ahí tiene la energía ¿quién me da energy viejo? ¿de qué energy qué? para atrapiar esta vida ¡Oh, bro! ¿Qué lego está, bro? ¿Qué lego es? Eh... ¡250! ¿Qué lego? ¡250! ¡Noel es 250! ¡250! ¡Uy, querido! ¡200! ¡Doscientos! ¡Ahí es de más! ¡Voy a te convidar para no descansar juntos! ¡No, bro! ¡Lo siento! A ver, ¿qué dice el traductor? ¡250! ¡Doscientos! ¡250! ¡250! ¡250! ¡250! ¡250! ¡250! ¡250! ¡Dios! 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 Jura que se me había ido la pica ¡Yo vi un cadáver de un culiado botado! ¡Joder, se vi otro culiado! ¿Qué más te están preguntando? Seguiría a casar A ver... A ver... ... 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 Tu oro, pienso ¿Qué pasa con las cienes de vieja? ¿Qué te pasa? Ahí está, tío. ¡Tactas! No le diré ni una ¡Ah, qué coño de tu madre, weón! ¿Lucho? ¿Lucho sigue en vivo? ¿Está muteado? Dile que se debe mutear Voy a haber pecado para ellos ¡Lucho! ¡Lucho! Me bajó el sueño, vieja No, no puedo ser dos lees más, vieja Si no dos lees más, no podemos ser Esto es la nueve de la gloria, ah Hasta que cuestan locos los pibus, vieja Estás locos cuando yo no tengo conch ¡Oh! ¿Y pasa guay para bajar y vieja? Mejor estaría guay sin plata, guay Hasta conflicto no le puedo dar El dududo maloca ¡Oh! ¿Y el Lucho? ¡Lucho! KDO Lucho ¡Ay, qué buena es! Acá está Lucho, me lo voy a acá Pero está muteado el Lucho, pues alguien tiene que ir hablando Mándelo un cuasá caro ¿Por qué andan las dos maracas en escorpión? ¿Por qué podemos? ¿Por qué podemos? ¿Por qué podemos perra? ¿Cuánto quemamos sin nada ¡Aquí por HUD? ¿Con un caca y algo? Creo que hace rato Un que había casi por medio de un 300 En dos HUD Pegaría 2.42 Oh, le estoy casi vieja Le estoy casi bien a negar este hueón La magia del espibús Lucha En realidad te alcanzo la doble experiencia que te enojaste Ah Casi te alcanzo la doble experiencia que te enojaste ¿Quién despausó prisión menos uno, porra? Estaban peleando La verdad del lucho, ¿no? La verdad del lucho Parece que no Ya es culiao, cuando hablan de hablar PK, el culiao se va al tiro Una nena, nunca he visto el PK, culiao Lo más trágico que sería, que habría PK y te va a ir por bicho Ahí sí que sería penca Así como casi la que le pasa al Gonzalo No, pero si no te va a ir por bicho, perdí una caga No, pero si no te va a ir por bicho No, pero si no te va a ir por bicho No, pero si no te va a ir por bicho No, pero si no te va a ir por bicho ahyyy del davis claro oye se fue don rabio quien? empezado si si no alcanzar ni a jugar y se fue ese man porque abrimos P.K y cuando abrimos P.K Me dijo, ya me voy, cabrón. Te dio miedo. ¿Mataron a la guita? No, el culo es de la realidad. I want to improvisar a Pokémon. Stop, Rom. Stop. ¿Muera Lucho? ¿Muera? Estoy intentando. ¿Quién tiene la partida? Yo. No. No. Strange. Yo estoy listo. Acertea. ¿Cómo, Jimmy? O sea, ya... ¿Dede? ¿Dede? ¿Estamos? Vamos, Dede. Hasta que me pillaron... No, hacía como una hora y media más, creo. ¿Quién es lo vieja? ¿Qué pasas de ahí, bebé? Te lo estás metiendo vos, papi. No van a nada. Y bien metido. Es un culo hasta rodeado de 100, man. ¿Reniciaste a este Rodrigo o no? ¿Qué? ¿Reniciaste? No. No. No voy a correr a tan huevo, vieja. ¡Oye, po, viejo! Espera, te darías a esa idea. Yo no me siento a todas. ¿Ah? Tampoco reinicié. No, lo hago yo si reinicié. No, yo si reinicié, pero... Tengo las potas ahí, así que... Se las... Se las multiplico nomás, vieja. Yo también en el Excel, así que... No, pero yo no sé en qué pago. Debajo nomás a ustedes, cabrón. No hay... Debajo nomás a otro. Chábanse que retene. ¡Bien! ¡Yeeeey! ¡Yeeeey! Estás a morir mucho. Estás tanqueando todo. Tienes que lograr Lo mismo que hacíamos con el Valtier, el lucho, ah José de Chisla 2.2 hasta acá Llegamos a romper el responpo, wey Si, te quiero ahí, ajo el daño Te voy a amar Te voy a amar Porque tu me dañe sentir Que me dañe sentir Porque tu me dañe sentir Mira, mira, mira Te voy a arreglar Que me dañe sentir Porque tu me dañe sentir Que geo con el grande Que Jason Los atrás Churrasco, R.J. atendía 11, Opala Según lo que yo entendí, que creo que va a haber una fiesta en Río de Janeiro Y que lo que vienen allá que fueran para juntarse con el Jogo ¿Para juntarse? ¿Quién quiere? ¿Si? ¿Es como un niño, que es lo que yo creo? ¿Van a compartir las palabras? Si, todo ahí con los buenos, con un arma en la cintura de los curiosos ¿Van a bajar del cerro? ¿Para que se hacen las cuentas los curiosos? Los chicos, favela ¿Van a bajar todo del cerro? ¿Van a bajar el entorno y lo podemos matar a otro? ¿Van a bajar como ese pequeño vieja? ¿Van a hacer esa persona peligrosa? ¿Qué hay? Yo creo Cidades de Deus Con mis sociedades Guau, ¿cachaste lo que hiciste? No No ¿Por eso ustedes vuelven las cosas? Tiene el mal la guau Dale Hala No 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 La Lulibaba By the waterside for you If you were here I'd sent you User was moved to a town You were on the other side As the skyline splits in two Miles away from seeing you But I can see the stars from America You must be out of here If you are number one Lungalunga The Lulibaba I can't remember The Lulibaba The Lulibaba Okay que la chiviche, bueh te quitarás de matar a esa wea, si no te da nada, wea el masacre, dijo el masacre a ver, soy un boss, me diga matar no, no es legal, que va a ser la chupete a esa wea ¿con el masacre? no, digo el checker no ah, pero wea, si las weas ni quiera se demoran tanto en caer ¿porque estaban hace media hora parado en esta room? ¿porque me llevamos a correr? estaba tan solido no, ¿porque menos? y dos joven de vieja estamos como media hora y malo no, el pico se ha dado y el koala, lock xp la juventud la juventud el koala leen el proyecto el koala la Access el koala bulea un Gonzalo, te metiste y yo te voy a traer que la apura Si, hueón Pero hueón, no te lo quise No siento muy cerca a mí Hueón, yo estaba tratando de sacarte las cosas y te tiraste la bomba Me tenía que plantar Por eso, pero no, porque yo haya querido quedarme en ese camino Tú decidiste hacerlo Yo me imagino a Rodrigo de Baladín, hueón, te ando No, sería un Juanca, no lo haría Me gustaría verlo, hueón Yo puedo hacer lo que yo quiera, hija Si tú lo... Si tú lo deseas, puedes lograr Ay, Gonzalo, hueón Conche tu madre, que lata Te moriste, hueón ¿Te moriste? Cuidado Lucho, cuidado Lucho Awww, puta, que pará Ni siquiera tenía el headphone ¿Cómo es que pasó, hueón? Estaba looteando acá atrás, hueón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hubo sido No hubo sido ¿Por qué? ¿Qué hubo hiciste? ¿Se lo volutamos? No Estoy con la mano La grabación vieja, que se sepa ¿Dónde fueron? Están... Están variando Están variando Ahora bajé, hueón Yo dije Lucho, y subo Y ahora bajé, hueón Como que... Ay, tío, el marcado de la misma parecía Rápate ¿Qué murió? ¿El chuve? ¿O el...? El llegó a morir No, no Ojalá con la ruida, hueón Porque no sé qué ha ido esto ¡Ay, qué triste! Puta, porque siempre se demoní Se llama Lesslie Nunca sabía que ser Noemi Si No va hasta el vídeo, queriendo ¿ y siente de honest меньsto ahí? La tengo, cuyo pide ocuparte los dos? uno no, si no tengo coin no quiero ocupar coins ahora puta madre estoy re pobre culo como paso esto? no, no se ha procesado no, no puedo ver bajé mi skill bueno, ya subió recién mis access hay puta que pena no se, no puedo ver que paso no puedo echar la culpa a mi porque no se que paso no estaba en el lugar del en el crimen todo esta en este video prohibido no no hay dicho nada o que algo te moviste algo pasó no lo curé nada mas por vieja estaba ahí parado no tiró el si o no? y la sorprende me la sorprende la sorprende mira yo llegue me rodee y me rodee y estaba en amarillo y despues de amarillo estaba muerto igual fue rapido esto no fue combo pero fue igual rapido no, yo quiero ver el video necesito ver el par hace la señal el par no cabrón los que ya bueno los que ya confirmaron para hoy día los que están en la lista hoy día a las 11 en terraza en terraza villavista uff se prendió no ahí vamos a hacer preas y ya esta reservado de hecho abren las dos en la disco pero llegaran que en esta situación va a estar nada tranquilo a la disco que te crees no lo ween ay voy a ir a tomar una chela despues me voy ween no pasa nada por ir ya tuve cumpleaños tu amigo? si culia tuve cumpleaños y voy a abrirlo ween ah igual me he pedido vamos a pasar a saludar pero me apaga si me apaga pero será esta la maldición del lucho? ah oye estan re buenas esas monturas ween cual? la del búfaro? mira me apague verla no ween la de escorpión tan naranja este guatón guatón paisa natal culia capo esta viendo la del disco era ween o la del disco? si la del disco ah estan buenas ween estas ween valen como un furium brahat vieja nooo mentira en serio ween son muy raras que te la den son muy raras? la de abajo la de abajo la verde esa cualidad me dijeron que vale mas que un furium brahat y que la verde vale casi como un furium brahat lol pero claro la otra serota que brigia como que claramente vale harto ee igual pero rosada men si pero ah pero si a su coartes te ponia esa wea soy de otra clase ya muan te ponia una cual gran derecha con esta wea y con el furium brahat vieja y con el furium brahat vieja y con el furium brahat vieja en los cachetes el 8 es un maker mención nivel 8 con el kill 150 ml 150 bueno 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 realmente yo nunca he visto ese scorpion vende en el juego o que alguien lo tenga en game digo yo en game a lo mejor en antica pero osea en los mundos que estaban en ferobra en cualquier no ser que es bien raro que son mundos nuevos es una novela donde hagan mucho tiempo el post yo creo que si te metes a antica debe estar el huevo ahí todo la razón pues desgraciado en antica hay hasta como 10 bunions slipper o no se esta procesando el video no android un youtube